¡Gracias! 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 Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices nada más? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sofía Sofía Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada